Oye, Cipro, va a llegar, explosión negra, Cipro. Ese man que tú tienes, baby, ya no te da la doña. Se te nota en tu mirada que te tiene abandonada. Ese man que tú tienes, baby, ya no te da la doña. Se te nota en tu mirada que te tiene descuidada. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. Porque yo tengo la vitamina que tu cuerpo necesita. En cambio en solo a ti te debilita. Gociana, Gociana, Gociana el power que te doy yo. Gociana, Gociana, Gociana el power que te doy yo. Ven y escápate conmigo ahora. Vamos a un lugar donde no te jodas. Ven y escápate conmigo ahora. Vamos a un lugar donde no te jodas. Ese man no te da la talla, ni en tu vida, ni en la cama. No le des tanto rodeo que con él no pasa nada. Ese man no te da la talla, ni en tu vida, ni en la cama. No le des tanto rodeo que con él no pasa nada. No pasa, no pasa, no pasa nada. No pasa, no pasa, no pasa nada. Siempre buscas la manera, baby, de escapar. En mi alma no digas que tú borras por whatsapp. Tú ya sabes, si me buscas, solo da señal. Que yo ya entiendo la clave y te paso a buscar. Tú ya sabes, si me buscas, solo da señal. Que yo ya entiendo la clave y te paso a buscar. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. Porque yo tengo la vitamina que tu cuerpo necesita. En cambio solo a ti, te debilita. Tú no te hagas, tú no te hagas el favor que te doy yo. Tú no te hagas, tú no te hagas el favor que te doy yo. Ven y escápate conmigo ahora. Vamos a un lugar donde no te jodas. Ven y escápate conmigo ahora. Vamos a un lugar donde no te jodas. Gociana, Gociana, Gociana al favor que te doy yo. Gociana, Gociana, Gociana al favor que te doy yo. No pasa, no pasa, no pasa nada. No pasa, no pasa, no pasa nada. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. En cambio cuando estás conmigo, te sientes divina y amada. Porque yo tengo la vitamina que tu cuerpo necesita. En cambio solo a ti, te debilita. Explosión negra nuevamente. Oye, DJ Joven Miss, Galaxia Enterprise, metiendo mano. Dímelo Gary, GM Records. Explosión negra.